El gobernador Enrique Alfaro acusó a algunos, no dio nombres, de lucrar políticamente con el caso. Yo el tema lo dejo en manos de la Fiscalía, que está haciendo una investigación que va a llegar al fondo, que va a hacer un muy buen trabajo y que se tiene que decir la verdad, sea cual sea. Yo confío en que la Fiscalía llegará a la verdad y cuando se agoten las investigaciones se dará a conocer. Y mientras eso no suceda, no comentaré más sobre el caso porque es un tema que la Fiscalía está llevando con cuidado y lo vamos a respaldar para que concluya bien su investigación.